La decisión de los concesionarios de no respetar el pasaje gratuito para estudiantes es algo ilegal. Debe aplicarse la ley y retirar las concesiones a quienes lo hagan, afirmó el líder de la Unión de Usuarios. Ignacio Peinado Luna manifestó que Sictusa no es absolutamente nadie para modificar la tarifa, ya que estaría cometiendo una ilegalidad. Detalló que los usuarios estarían solicitándole a la Dirección General del Transporte y al Gobierno del Estado que retiren inmediatamente las concesiones. Además, criticó la actitud de los concesionarios de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo, ya que éstos deben ajustarse a lo que dice la ley. Con información de Diana Acuña para la imparcial.com, Ernesto Lugo.